Pues saqueíto, de momento no tiene nada de mala pinta, eh De momento no tiene nada de mala pinta Un montón de hachas, uy, de hachas de pinchos Que estaría yo pensando Un generador, que mira, se viene con papá Es que no voy a mirar más, me llevo el generador, claro que sí Esos dos gemelos meando, ¿no? Twin Peas La serie donde había dos gemelos meando, ¿no? Twin Peas Dejo el generador Vale, vamos a ver la moto Que si tiene lata me la llevo Es que la... si tiene... Pistola gratis Espera, espera que nos hacemos un viaje ya, eh Nos hacemos un viaje ya Si no tiene torre... es que si tiene torretas y me disparan Me la van a liar, eh Si tiene... voy a mirar, pero como tenga torretas no podemos hacer Segundo viaje, eh Esperemos que no, joder, ¿cuántos pinchos hay? Me cago en todo Vamos, hay más pinchos Que base, la base es muy grande Uy, tiene buena pinta esta base, eh, pues nada, nada, me piro Hacemos primer viaje Para llevarme la pistoliti Que de pinchos, eh, parece un bar de Donosti, eh A ver si nos vale Esperemos que sí Aquí los zombies, como no esté atento, se me van a morir antes de poder matarlos Bueno, bueno Pues para adelante Por aquí, por favor, ábrete algo Por favor, ábrete sésamo Ábrete sésamo Me están cayendo unos sudores Hombre, troll Aquí dentro ya tiene... o sea, no tiene sentido poner ahí una pared nivel 2 O sea, una... eso sí está a nivel 2, me imagino que será porque no le habrá la tiempo a acabarlo Si no tiene ya sentido... pero vamos, tío ¡Qué mierda de base! ¡Dios santo! Te hundo la vida aquí, te hundo la base Hijo de una hiena Ábrete ya algo No está bien esto, eh Está feo, eh Está feo esto, eh Está feo, tío Yo iba con todo mi cariño y mi ilusión Ropa SWAT No me viene mal No me viene mal la ropa SWAT Eso sí es verdad Pues mira, pilla ropa SWAT para llevarlo Venga Está feo o no, feísimo Me da rabia, eh No, es que esta base tiene que haber cosas Vamos a hacer la suicidación Ahora venimos a guardar más ropa SWAT La ropa SWAT la voy a sacar entera De aquí ¿Vale? Vamos a dejar en la moto Vamos a dejar en la camioneta si hace falta Por lo menos dos botas Pantalones los menos posibles Podemos llevarnos dos de cada, venga Ya nos hemos llevado antes cosas ahí ¿Vale? Y aquí dejamos los 4 C4 por si acaso Si no, pues lo volveremos a llevar si no los usamos Y hombre, uno de ropa Si me lo quedo encima Y ahí dejamos 9 objetos Ponte ya la pistola Ponte esto Ponte esto Y 76 Vale, todavía esto podemos abrir Que se le hubiera 86, 87 85 Hay otro cofre ahí 85, 93 Vale, este lo puedo romper ¿Vale? Que ya veis que efectivamente esto no rompe esto ¿Vale? Está rompiendo los hachas normales ¿Vale? Este sigue intacto Ahora hablamos el otro día Uf, que mala pinta tiene todo, por favor Que el grande va a salir aquí al lado además Que es lo malo Vamos a ver 3 golpes Le voy a dar 5 a la pared Es que además este pasillo bastante malo Para luego Ahí va, torreta Bueno, 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 torreta Bueno, 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 torreta 2, 3, 4, 5 Si rompo la pared tengo que salir corriendo de aquí ¿Vale? Porque el grande, es que el grande sale de aquí al lado Vale, entonces no quiero que me encierre aquí Y hay bastantes posibilidades de que me encierren Te voy a romper ahí primero para ver un poco que rompe Pero hay que salir corriendo ¿Qué tensión de saqueo? No Mierda Esto está muy mal para ir entrando Ahora lo veremos Y todo lo demás ya está roto Hombre, mira, aquí hay cosas Voy a ponerlo aquí Bueno ¿Y la torreta, tío? Venga, hombre, ¿dónde está la torreta? ¿Qué abro? ¿La derecha? Es que hacia la izquierda la sigue marcando Tira para adelante Tira para adelante, hombre Corre, corre, que viene el grande Me atasca aquí Y me explota el C4 ¡Corre! ¡Déjame! 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 ¿Dónde hemos roto? Venga, ¿en serio, tío? ¿La torreta? ¿Romemos para acá entonces ahora? ¿Romemos para abajo? Es que ahí no... Es que, tío, ¿en serio? ¿Vamos aquí lo más al fondo posible por aquí? Si es otra mierda de puerta con un cofre Eso está la mierda ya Sí, efectivamente Efectivamente ¿Ya lo esperé para entrar? A ver si no hay tiempo Hemos roto Aquí ¿No? Aquí, katanas Aquí, unas caras Hay cosas, ¿eh? Caso que hay cosas Saqueaste Sin el grande Lea sus tastes O algo Paso Ali No sé No sé A dónde ir No sé qué abrir Nos queda un C4, ¿no? No sé qué hacer ahí, ¿eh? Por aquí no pone nada Si voy pegado aquí Aquí ya sale Aquí también Y aquí sale Mira, desde aquí sale de aquí Si me voy aquí, no Vale, aquí sí ¿Veis? Tiene que ser allá hacia la izquierda Tiene que ser hacia la izquierda, chicos Tiene que ser ¿Sabes? ¿Qué podemos abrir aquí? O viene aquí la puerta ¿Sabes? Porque aquí Aquí ya no marca Para allá sí Vale Si yo creo que desde aquí Desde ahí Yo creo que En vez de la puerta Sinceramente Creo que voy a abrir En el hueco que hemos abierto, ¿no? Mejor que la puerta Pero a saber, ¿eh? Que esto a saber Ahora a ver Si me selecciona esto Porque con el cofre ahí Esto está ya En la esquina, esquina Dos cofres y no hay torreta Mamma mía Bueno Hemos pasado de un cofre a dos Vamos mejorando, chicos Es que de verdad Y ahora vamos a ver la torreta Que ya la torreta Nos debería disparar ya La torreta Mira De madera ¿Por qué la torreta no dispara, tío? ¿Esta es otra torreta o qué? 200 de vida ¿Aquí no había una de 500? Ah, que le hemos metido con el C4 Eso está dentro de la puerta, ¿eh? La torreta está ahí dentro de la puerta, ¿eh? Vale, 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 vale Vamos a abrir aquí Pasillo, pasillo Joder Primer pasillo que veo en esta base Hostia, que está pegando de 51 Ah, que está aquí la torreta Sí, pero la torreta no la puedo atravesar, tío Mierda Vale O sea, porque si yo viera que está protegiendo algo Por donde puedo entrar o algo Yo que sé Pues te digo una cosa, ¿eh? Que a lo mejor para allá Hacia esas dos puertas que quedan Estoy por poner un C4 más, ¿eh? Estoy por poner un C4 más Hacia las dos puertas Que están hacia delante Que salen paralelas Hacia donde está mirando la torreta No sé si esta puerta O la segunda Voy a abrir aquí, tío Ha roto cofre O banco de trabajo O lo que sea, pero Hijo de una hiena Bueno, 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 bueno Katanas Aquí nada Hay que mirar esos de ahí arriba, ¿eh? Oh, qué hostia pega ya Hay una parte de No quiero que me hagáis spoiler De esta base No se ha comprendido Hablo en chino O... O cuál es el problema No está el micrófono encendido Para que hay ropa SWAT Y hay 10 objetos para llevarse Esto Ah, no, esto sí que está roto Uh, pistola Pues entonces está todo roto, ¿no? Esto, sí Vale, pues todo roto Vale, pues borro las hachas Y no... ¿Y esto también? Sí Esto no lo digo Yo no sé si lo ha roto, ¿no? Vale Pues ya Borro las hachas Empezamos a revisar Que yo creo que voy a revisar A Tutiplen de cofre Porque ya no sé Si me he quedado alguno o no Vamos a pillar primero Bueno, vamos a pillar ropa SWAT Y vamos a pillar armas Que había algún arma todavía por ahí Voy a mirar estos de aquí de la entrada Que yo estos no sé si están mirados, ¿eh? De hecho, mira Estos creo que no estaban mirados A recoger todo Que hay una llave inglesa Y no sé qué más Ahora borramos Que venía el grande ya Y digo paso Venía el grande No me mata de golpes Pero Como me pincho Pues sí, me mata de golpes Por el daño lo pincho A ver, de aquí yo creo que está casi todo revisado Pero como hay cosas que a lo mejor Nos hemos dejado Vale, hasta aquí Y hasta el rojo Vale, me salgo Que si no paso de recibir mucho daño Vale, hemos ido hasta la izquierda Y es que encima me quedan ocho botiquines Es que no podemos ya Es que no Hemos ido aquí a la izquierda Hemos abierto este rojo Falta este Pillamos la pistola Y ahora pillamos este gris, por ejemplo Ah, katanas no quiero Le he dado a recoger Pero no las quiero No las quiero No las voy a borrar todas Porque no sé si hay bastante ropa SWAT Para llevarme Este estaba Este estaba Este estaba Y este estaba Pero ¿Cuál es el cofre de la radio, tío? Yo decía Sí, sí, hay un cofre Pero ¿Dónde está eso? Cuando vengo por aquí Vengo corriendo Fantástico Menos mal Menos mal que lo hemos abierto Y hemos salido de dudas, eh Madre mía De qué estropicio de base Esto estaba, ¿verdad? Sí Ah, mira Veinte tarjetas del Bunker Zulu, eh Mamá Todo esto estaba allá ¿Ese estaba también? Ah, no Que aquí no hay cofre ¿O qué? ¿Por qué veo cofre ahí y no hay? Hay co... ¿Qué está pasando ahí? A ver Este cofre, tío Ahora Este no estaba abierto, tío No lo habíamos abierto Vendas paso Estaba sin ver ese cofre, eh ¿Qué digo? No me está dejando abrirlo A correr Que no venga Que no venga el grande de frente ahora Que no tengo botiquines, por favor Vale, perfecto A llevarse cosas A llevarse cosas El saqueo Si no hubiéramos gastado 232 de C4 Ya ha estado genial La verdad O sea, nos hemos llevado cosas muy buenas De verdad A ver El botín está muy bien Nos hemos llevado Fíjate Solo aquí hay 6 armas de fuego Las 2 que llevo encima Porque la otra la he traído yo Y otras 4 Dentro de ellas Un Askar Un M16 Nos hemos llevado un AK Y otra cosa más Nos hemos llevado como 8 armas de fuego Por lo menos Y un montonazo de ropa Suad Claro El botín está bien La historia es la cantidad de C4 que hemos gastado Pero me apetecía hoy darle caña a este señor No me cuenta Y 4901 Pues que le vamos a hacer Ahí te dejamos Adiós caballero Así con la mano me despido Y un placer No sé si ha sido un placer haberle saqueado No sé quién ha saqueado O quién Creo que me ha saqueado él a mí Pero